¿Qué sonís con los angelitos, hija? Te dejo tu luz prendida Papá, mamá también es un angelito Sí, mi amor, mamá también es un angelito Que descanses Sí, mi amor, mamá también es un angelito Que vivió hace 75 millones de años Tenía el tamaño de un Nueve Sacador Cinco ¿Qué es lo que me gusta? No creen que efectivamente su mujer es una loca. No, 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 no. Ana, ¿qué pasó? Tengo miedo. Creo que hay un monstruo en mi armario. Hija, los monstruos no existen. Mira, te prometo que no hay nada. 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 Mira, te prometo que no hay nada.